Bienvenido a la segunda parte de Amnesia Vos vas a seguir sufriendo, y yo... Comienza a ir reiendo Ah, otra vez por la barba, coge Que salta, que salta No, 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 para Eso fue la mejor demostración de... Todo está bien, no pueden decir nada, todo está bien Solo me rompí un poco la cabeza Bueno, bueno A veces si no puedo ir a mi corazón, pero... Bueno Como escuché gritos, no voy a ir por ahí Eso es malo, ¿verdad? No, pero seguro me encuentro un montón de cuerpos tirados por ahí No ¡Gilatina! Mmm, ¿qué escribo? Todo está bien No, bueno Tejido orgánico Va, va No, me va Lo doy Chao Ya, hace tiempo... Vamos con los queridicos ¿Puedo tener una puerta de un lado? No, si es esto. Yo soy loco. ¿Cómo lo puedo? Yo me criticaba a mi que tipo. Lo de los de piedras parecía una medida de seguridad. Se suponía que vos debías moverme una masa. No. ¿Por qué ve cosas que no están? Se suponía que vos. Este juego debería ser Alone in the Dark. Porque él en esta zona lo pondría más que el otro. El otro sería Alone in the Dark. Soplar las piedras. Están vivas. Si me pudría la cabeza. Si, en la luz y en flores. Estoy en la luz, me falta flores. Estoy en la luz, me falta flores. Mira todo. Repar. Muchachos repar. Uy. Están todos doblados los marcos. Sí. Están todos. Están pues. Están las piedras. Si. Están Years. Debería ser más Cooprat Cada seca en el cielo Y una parte aqua fuerza Bueno, no me interesa mucho lo que habla como se me da cuenta Otra vez Perdón, ¿sabes? ¿Pero por qué no? Porque a mí sí me interesa No, no, pero viste, vos lo pudiste leer Primer experimento de alquimia Este es mi tercer intento De producir esencia vital artificial Los compuestos anteriores parecían De la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamita y el oro Mi mente son una garantía Y la cuplica los días aliento Esta vez yo intentaré con agua regia Y en vez de agua fuerte Con la esperanza de producir una solución Más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida Y no demuestra ser práctica Más que como andar gente El tejido orgánico reacciona de forma Especialmente violenta a la solución Y se debe manejar con sumo cuidado Puedo utilizar la fórmula Pero estoy perdiendo la esperanza De encontrar una solución de alquimia Para mi difícil situación ¿Puedes acceder eternamente? No sé No sé Está diciendo cosas mal Chesquero 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 Bueno, pero aquí города queda Tenés amnesia ¿QUEMEA TODO?... o sea... Eso debe ser por la... No se... ... ruedas que se está cayendo todo Trasnado de laboratorio La ausencia respiradera para que se hagan correctamente los gases de mis experimentos más recientes me han afectado muchos de mis ingredientes menos gustables a los acelerados. Algunos no parecen afectados, pero muchos están manchados con los gases y será difícil cerrarlos. Tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bóveda. Construye bien el castillo y no tiene tantos problemas. No tanto, a dos almacenamiento. Bueno, es lo mismo, ¿se entendió la idea? Si podés tocar algo, probá con lo que tenés en el inventario. No había ningún liquido ahí adentro. Y se lo dijo que lo llegó a la bodega bóveda. No sé, pero... ¿Por qué con los menos estables? No tienen ningún estado. Bueno, yo quiero los menos estables, son más graciosos. Tengo que explotar primero. No sé lo que quieras hacer. No hace falta mucha explosión para volarme. No. 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 No hay un gran nombre para tirarme. Creo que está muy largo esto. Es un botón copra, por eso. Bueno, después le bajamos. Leaf tras,'Scih". Espero que esté bien construido todo. Sorriso, Alexander. Nadie se cobrí en el techo. Pensaba que se me caiga un pedazo de algo. El Carento ¿Quién sabe? Se hagan sin duda el vino a trabajar en el último tiempo o al menos hasta mañana Pumé si eso es no lo que sé Me puso a grabar Ahí está Ah sí, donde metes No, ese no está de acuerdo ah, vamos a poner Estoy En frente del escándalo Acá va el vino Espero que una vez que me ayude, no sea vino Es el vino ¿Vino verde? No, no es el vino Bueno, ahí hay que abrir a un beso Así me acordé que cierre bien las cuerdas Ahí sale, dejó una abierta y me parece algo atrás Ay, el bichito sexy que vino Si es que entran por la puerta El bichito sexy que vino Esa cosa, es un buen tubo así Está moderando, tiene curva Curva, está quebrado Está tirando los vinos, está chupado el bicho Me está tensionando Se pucha en el cabello ¿A dónde? ¡Oh, my God! ¿Qué hicieron? ¿Por qué no puedo romper? Sí, se ve que no las pueden romper Bueno, por cómo está construido el castillo, no sé ¿Puedo ir? Cóselo Se van a estirar las paredes Sí, pareció todo como un fantasma No sé No sé Bueno, como que puedo romper Mira el tibiso ¡Oh! ¡Haz paso! ¡Viene el asado del domingo! Al cervecino se lo pongo ¿Qué pasa con la C? ¿Qué pasa con la C? aquí está bueno es parte del juego porque tienen que ver lo que están viendo no hay que dejarlo así es que el señor la tenga de vuelta Ah, o sea, acá el examen me quedó de finito Es que los me estaba jodiendo Y ahora se recorran el modem Por eso me quiso flotar de ahí Por hebreo y por maldito Porque no ayudaron al examen Si esas cadenas me están Nervia Oh my god ¿Trabó? De perfectos técnicos ¿Trabó? Fue horrible eso Fue más horrible que que te pegue algo de atrás No creo que le puede pasar la persona que está grabando Si, después hay que cortar esas partes No No, si fuese largo digo ¿Y esto solo? ¿Ahora qué tengo? Dos ¿Y el otro? Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Bueno, estoy buscando bien No, en verdad lo voy a gastar ¿Por qué? Pongo el aceite y se va No hay que sacar Eso es lo que se pasa ¿Qué está? Ahí está, todo el caso ¿Pero van? ¡Muuh! 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 Maldito castillo Pensé que iba a entrar algo ¡Muuh! Mundo más con que el cozo de aceite No se que se vuelva a atrás ¿Por qué? Así el cozo Y desperdicione todo ese aceite Ah, bueno, no sé, pero es que se crashe el juego Bueno, unas gotitas de aceite Bueno, algo pasó Quedó así, entonces Me quedé trabado ¡Es mi esposa que tiene! ¡Qué cool! Soy muy bueno No sé, no sé, pero no sé Es que no sé cómo No sé para qué usarla porque si la voy a usar, prendo algo y después nunca vuelvo a pasar por ahí Acá supiera por dónde voy a volver a pasar, entonces ¿Por qué lo usaste y lo desplazaste? No sé, ¿por qué lo usaste y lo desperdiciaste así? Sí Maldita Voy a cambiar de compañero, voy a comprar un muñeco al lado de él que no hago Está borrillo Queda la puerta cerrada nomás que limpia, así cerrada ¿Puedo hacer un chave? ¿Puedo hacer un chave? Es chave y listo, si quiero decir chave y no chave, listo ¿De aquí? Pago tirón ¿Pero a ver? ¿Qué su sonido de que anda por debajo de él? A mí me está bajando la cordura A mí me está bajando la cordura No a Daniel A mí me está bajando la cordura Dale, ahora es tu oportunidad, dale un besito Me quedo zumbando con la vida Sigue ahí Sigue ahí ¿Era un bug? No sé si tú, tiene que ir, la otra vez se fue, alzate No lo voy a ir, no lo voy a ir a hacer Dale Dale No sé, tiro con algo No sé si lo puedo Si yo te los paso Te voy a violar el dicho Qué mal, mal Yo quiero irme nomás Si me voy y estoy feliz A ver, le puse a dar un abracito Abrazo Ya te voy a tirar vos conmigo Voy a hacer Justin, ya que es mujer Hay que te abrazo No, voy a una sola vida en el Justin Ah, ja, ja Es más corto Se fue ¿Y cómo apareció si no potés cerrarlo? ¿Qué pasa si no potés cerrarlo? ¿Ahí es? No sé Ahora si abren las puertas es una maldición Míralo ahí A la izquierda Qué buena vista A la izquierda No había visto que hubo a la izquierda, así tengo una vista No, pensé que había sido algo... No sé Sí Pachamatashmajana No, es el sastrumplin de la otra vez Una nota esa cosa larga muy buena puede ser es sacro no, santum ¿se puso rojo? no, se toma el vino y le pasan todo que tenia salido bien no tomé vino ah, yo pensé quitar el bicho ¿como que ojalá? no, ¿como que ojalá? Oropimene si era un hombre Oropimene la puerta estaba abierta dije que me hicieras con esto Oropimene ahora rápido, que seguro me aparece atrás y tengo rápido, rápido rápido no, yo te lo hace nada yo no te lo hace en estos juegos siempre te hacen es imposible evitarlo la alboroto la alboroto en la calle le damos atención cuando abrió los pórticos le salió a través de abrir un juego sobre los dos jóvenes que se ha caído y si no se que cosa y si no se que cosa no hubo una baba, no 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 ya no ahí va laboratorio ahí va salto voló así se sentó junto al muro de la casta respirando con dificultad el sudor regalado por su frente sobre el suelo cubierto de arena el sudor el sudor creadores de amnesia varían el como se entre masculino género género apenas aprobé lengua así que no me parece no me parece como me decís eso para cosas mejores ok si, si, yo soy mejor que pongo un vicino y se cae todo el castillo ponelo rápido pero hace lo mismo que que le ponemos un monstruo un checkero no se lo pego no se lo pego no, 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 no No, ahí se va. Ah, la va, bueno. Y... Pero y quién encendió el gas? Dale, le giró las cosas. Trata más, dale. Un gas. Pero dice encendé los quemadores, yo no más me quemé el gas. No sé quién los prendió. No importa, se me va a quedar en el bicho. Dale, cargá esta cosa. Sigue cayendo, no me importa. Dale, corre, 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 corre. Estoy subierta al escadero. Noooo, maldito castillo. Ahora qué, a reconstruirla. Eh, la alcalia se han desplomado. Busca cómo está la alcalia. Ah, bueno. Busca cómo está la alcalia. Hola, no sé, como hiciste con la baba. Hacía... No, no me lo dirijo, joder. Estaba agarrándome su boca. Dale con la fuerza de... No, me hace falta... Ah, bueno. Me hizo magia. Qué bueno que soy. O sea, Dale, aparte tiene fuerza sobrehumana. Tiene... Magia, sí. Más que tú. Eh, después de aguantar tres días... Ángel. 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 Es como Ángel. Realmente consiguió que un velero lo llevara a través del Mediterráneo. Está pirata. Después de agregar el territorio meditánico no tenía que... Más que reservar un camarón con ese hortensio. Ese es hortensio. Ese es hortensio. Bueno, por suerte ellos van a poder emplear. Nosotros. Vamos a quedar con la deuda. Bueno. Vamos. A mí no mereces tener las notas con los flores, con los flores nacionales o... No importa. Después lo hacemos solos y listo. ¿Listo? Ahora no me hacía daño. Antes sí me hacía daño. Esto es muy importante. No sé. Sí, sí. Ahora que pasó lo de recién. Si me callé el juego... Otra vez teníamos que hablar. Esperen, minuto cincuenta y cinco. No. Fakes. ¿Cuál es así? Pero sí, listo. ¿Cómo tendrá eso? Además se jugó esto. Sí, sí. La tela olía de cierto. ¿Qué huele de cierto? Y al mí es que húmedo. A húmedo y seco. Entonces estábamos revueltos encima. Demasiado, demasiado intenso. O quizás un poco. ¿De qué? No entiendo. Seco y húmedo. Un poco de mucho. Todo, mucho, nada y todo. Está con algo serio. No, no entiendo Ya me cae mal tío, es demasiado raro No me pareció todo Bueno, pero somos medio malditos O sea, yo me voy porque acá pasa algo mal ¡No! ¡Ay! ¡No me di lo vi! Yo pensé que estaba atrás mío porque sentí el sonido como si hubiese al lado mío No, señor, este me aparece atrás Amor de bicho Ah, tengo la habilidad ¡Está ahí! ¿Está ahí? No vi nada No sé por qué Creo que se cayó en otra parte del castillo para variar Sí, Alexander La plata, la plata Gastamos en esos juguitos raros que explotan a la gente Yo le paso para encima Yo le paso para encima ¿Qué es eso? No sé Oye, ay 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 Si me paso algo por alto porque lo paso сюда debole Ahí hay algo de donde se quede Si ya sabiendo No, no viste nada No viste nada Una puerta Ah si atras de la luz Así, los monstruos hablan ¿Verdad? No es una serie de marciales. No. No, 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 no. Next to it, lay the broken stone or wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? It's weird. It's weird. English. No, but for English to speak it's weird. Another thing they're... I don't know if they're talking to me. Yes, but... All they're talking so weird. No. You know, it's the 1800. Mmm. Mmm. A ver. Llevo una para matar. Si, con el vinito de eso te vas a explotar de adentro para afuera. Ah. Bueno, veamos a través de esto. Aquí está directamente. Un cable. Están pasando un directiví. Caja de... Sospechos. Mucho videojuego. O sea, Alexander no tiene ni poner una puerta secreta que poner unas cajitas a él. Es para que pase el perro. Es un gato, ¿no? Es un gato, ¿no? Tiene todo, así el castillo de todo, todo. Podrismo de cero. Estuve acá. No, ya lo que he prendido nada más. Está del bicho ahí afuera. Ok. No, 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 no. Ok. No, no, no. No, no, no. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No decía ese papi Me parece que ya... Bueno, sí, porque así se me pasa un poco Entendo Lo dejamos para la próxima Porque sufre, yo me río Y para mí el monstruo es un diablo ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!